Hermanos, un saludo para todos. Vamos a comenzar a rezar los cien requiens por nuestros hermanos difuntos. Vamos a pedir en primer lugar, pedimos en primer lugar por las personas. Bien, encomendamos en primer lugar a los difuntos a los que les debemos oración, de tantos, de tantos modos, familias, amigos, conocidos. Encomendamos a los difuntos más olvidados, a los difuntos más necesitados de la misericordia de Dios. Encomendamos a los difuntos que más sufren, a los difuntos que mueren sin oración. Encomendamos a las almas de los difuntos que están siendo juzgadas en estos momentos, a las almas de los difuntos, las personas que acaban de morir, que están siendo juzgadas en estos momentos para que nuestro Padre Dios tenga misericordia de ellas. Por los ruegos de Jesús, de nuestra Madre Santísima, de nuestro Padre San José, de los ángeles, de los santos. Por la oración de nuestra fe. Encomendamos, pues, a todos los hermanos difuntos, comenzando por nuestras familias, pero igual les encomendamos a todos, todas las almas de nuestros hermanos difuntos. Pedimos su eterno descanso. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les ha redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Pueden con libertad poner sus intenciones por sus difuntos en el chat, con toda libertad. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si por tu sangre preciosa señor les ha redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz así sea las almas de nuestros hermanos difuntos por la misericordia de dios descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Si por tu sangre preciosa, Señor, les ha redimido, que les perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, está redimido, que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de los hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Señor, les ha redimido. Que les perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarme a rezar los requiens por nuestros hermanos difuntos, por sus difuntos, por los míos, y por los difuntos del mundo entero. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Muchas, muchas gracias.